¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabez22, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este Wolfstein Young Vlog con nuestras protagonistas, las hermanas gemelas Sofie y Jess. Y bueno, estamos interpretando nosotros a Jess, aquí tenemos a nuestra Sofie y bueno, como veis, Rubita, como los rasgos de su padre, nuestro héroe BJ Blascovich. Y ahí, Dios, que no podemos ni hacer la presentación tranquilos, todas las veces igual. Tendré que silenciarla, chicos, lo siento, pero si veis letras, los subtítulos no oís nada, es que he cortado yo el sonido, porque si no, no se oye, el audio está un poco eso. Y bueno, gente, lo he dicho, perdonad porque llevo un juego sin jugar al juego, porque resulta que hay fallos por temas de craseos, han sacado ahora una actualización que dijeron que lo solucionaban, así que me he puesto otra vez, ¿vale? Me he puesto otra vez a grabarlo y bueno, siento no poderos decir nada en Twitter porque no sabía si iba a jugarlo, ¿no? Poner un aviso de que iba a dejar de subir este juego hasta que no se solucionen las cosas y sobre todo el tema de los saves, de los checkpoints, no sé. Perdón, el tema de los saves no se ha solucionado, pero chicos, la única manera de grabar aquí pues es volviendo a la fuerza aquí y volver un nivel atrás. Un nivel atrás es la única manera, dependiendo de la zona donde estés. Así que bueno, gente, vamos a continuar aquí. Uf, vaya pedazo de maquino que hay ahí. Estamos en la prisión, hermano 1, y tenemos que entrar en la prisión, como bien veis, los objetivos. Y bueno, gente, lo dicho, vamos a ello, como siempre, muchas gracias por estar ahí, ¿vale? Dale un buen pulgar si os gusta lo que es el vídeo, que es una novedad para un canal pequeño de bajo presupuesto, por desgracia, y que me gustaría traer más novedades al canal, pero por lo menos alguno traigo y por lo menos no me está decepcionando. Así que por lo menos, gente, darle ese pulgar, darle ese apoyo si tanto os gusta, la sencillez, la naturalidad, la manera de hacer las cosas, sobre todo, que es lo que más me interesa, y sobre todo, el buen rollo. Por supuesto, también agradecer a todos los fieles que estéis ahí detrás, muchísimas gracias por estar ahí, por estar en los buenos y los malos momentos, y sobre todo en los malos, y sobre todo, agradecer al resto del elenco que forméis el canal, vuestra presencia y vuestra fidelidad al canal, por decirlo así. Así que muchísimas gracias y vamos a ello. Vale. Una cosilla, ahí hay un dron, hay un dron, sí, espérate, a ver si lo podemos... Un segundito. Es que la broma es... Está ahí, sí, está ahí, la broma es que si le damos... Ya... Claro, estos van a estar en alerta. Objetivo marcado. Vamos a marcar... Se acerca el enemigo. Y este bicho, tío. Es que, gente, eso... Eso es imposible. Eso no sé qué nivel puede ser. ¿Qué nivel puede ser eso? Vamos a esperar porque como nos vea... Tenemos que entrar a la... Vamos a entrar a la prisión, como sea, como sea, pero vamos a tener que entrar. No tenemos mapa. ¿En serio no tenemos mapa aquí? No tenemos mapa. Oh. Enemigos más difíciles. Mira, al enfrentarte enemigos más duros, no hace falta lanzarse de cabeza pegando tiros. Como yo, en algunos casos. Usa el tipo de arma apropiado para eliminar su barrera. Protectora. Identifica sus puntos débiles como un depósito de gasolina que lleva a la espalda. Y colabora con tu hermana para superar a vuestro rival. Claro, pero es que, a ver, esto en cooperativo sería más fácil. Esto en cooperativo sería más fácil. Aquí con un bot... Aquí con un bot... Vale, el tipo de arma apropiado, pero claro. ¿Cuál es? Vale. Vale, aquí tenemos más monedas, 50 de plata. Vale, a ver si podemos ir por aquí en plan sigiloso, tíos. Vale, cuidado porque ahí está el dron. Aquí encima está el dron. No entiendo. Vale, tiene que haber de alguna manera... Vale. Tiene que haber de alguna manera de colarse, eh. Tiene que haber de alguna manera de colarse... Vale, cuidado que nos puede ver. Es que este dron, si lo matamos, tío... Nos joden. ¡Hostia, la jodimos! ¡Hasta la jodimos! ¿Hattest du wieder Spätschicht? Oh man, ich hasse es. ¿Qué pasa? Uff. Vale, pequeño depósito de gasolina y aquí está el... Vale... Estamos dentro, parece ser. Vale, esto... Munición no identificada... Basta. Vale, aún está tu poder. Vale. Vale. Vale, habrá que subir por aquí. Buah, no tengo ni idea, eh, chicos. Vale, de momento hemos evitado esa cosa, eh. Vale. Hmm. Dios. Intro. Y no utilizaste la escrutilla de dron. Ah. Pues ni idea, no tengo ni idea cuál es esa escrutilla. No tengo ni idea de cuál es el código. ¿Habrá algún código aquí? ¿Eso dónde se mira? ¿Armas? No, tutoriales no. ¿Incoleccionables? ¿Documentos? Buah, ya no me acuerdo. Digo yo que esto irá para abajo, ¿no? No sé. Ni idea, chicos. La verdad es que ni idea. No sé cuál es la clave de esto. Eh, espérate. Vale, esto. Vale, parece ser que si no tengo... No. ¿Esto en teoría sube? ¿O se abre o algo así? Ah, vale. Vale. Hay Hitler. Vale. Vamos un momento por aquí. Vale. Un segundo. Vale. Perdonadme. Esto en teoría es silenciador. Vale. Uf. No sé si estamos listas para ocuparnos de esto, Jess. Ya, yo tampoco, eh. Me parece que no, eh. Nada, vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Pista, pista. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos aquí abajo. Vale. Se abre en otra parte. Vale, digo que nos tendremos que colar por algún sitio. Mirar esposas para... Meter aquí a los presos. Vale, se va por otra parte. Palanca. Un segundito, eh. Uf. Treinta y seis. Parece que no hay nadie. Ganadas completadas. Todo esto completado, completado. ¿Qué coño es eso? Vale. Y munición. Vale. Estos son taquillas. Vale, ¿y esto es pasta? Pues nada. Eh, chicas, vais a entrar en la zona de la prisión de la Gestapo. En ella debería de haber un ascensor que os lleve al edificio principal. Buscadlo. Corto y cierro. ¿Nos verán las cámaras? Uf, no sé, eh. Esto lo veo un poco... Esto creo que se disparaban, estas cosas. Vale. Un poco más, eh. Vale. Eh... Vale, ¿por dónde? La puerta. Señoritas, por esta parte debería de haber una zona de almacenamiento para armas y equipos recuperados. Buscadla. Podría haber algo útil. Genial. Gracias, Abster. Vale, pues tenemos un punto de guardado porque justo se abrió al abrir la puerta. Vale, entonces tenemos un punto de guardado. Yo creo que... Que de momento tenemos ahí uno bueno. Vale. ¿Por dónde se abre esto? No, se abre en otra parte. Hmm, disquete codificado. Vale, vamos a ver por dónde podemos subir. Parece que hay que subir ahí arriba. Voy a estornudar. Hmm, perdonad. Ya empezamos. Vale. Parece que de momento no se han dado cuenta. ¿No? Vale. Vale. ¿Dónde está Sophie? Bueno, ya aparecerá. Ya aparecerá. Ya aparecerá porque es un... Es un bot. Es un bot y siempre aparece en cualquier sitio luego. Vale. No sé dónde está ahora mismo. Vale, vamos a ver. Y seguro que aparecerá ahora de la nada. Bien, Fisher. Cajas de la Gestapo. Bien, Fisher. Necesito que actualices todos los códigos de las cajas de la Gestapo en Hermano 1 Después de que las gemelas terror causaran una brecha en la seguridad La que está en las celdas debería usar el código 1265 A ver, pues acaso voy a usarlas Pero creo que si las encuentras ya te pone el código, ¿vale? Pues acaso, pues a ver, vamos a tachar esto de aquí Porque me parece que estos códigos no los voy a utilizar No quiero confundirme Aquí en mi blog de notas En las celdas, el código 1265 Perfecto En la pasarela del vestíbulo 7532 Y la caja de los archivos 3 Y 34 Hazlo cuanto antes, ¿vale? Heil Hitler, vale, pues lo apunto Pero yo creo que ya cuando tienes el código te lo pone Vale Ah, mira, Sophie está aquí fuera Vale, que la toca abrir La toca abrir por aquí No sé No sé si la toca abrir Vale, otras 25 Ah Madre, he encontrado otro arma He encontrado otro arma, tío A ver de qué se trata Ah, la láser que repulsa para disparar y tal para apuntar El láser craft es un arma verdaderamente potente y devastadora Que resulta muy eficaz contra enemigos fuertemente blindados Dispara rayos láser de alta energía que pueden desintegrar a los enemigos Y fundir el metal Las superficies marcadas con unas rayas amarillas indicarán Que el láser craft puede desintegrar ese metal Vale, vale, vale Tutorial, vale, vale Pues vamos, vamos a ir ¡Vaya! Echa un vistazo a esto, Sof ¿Te acuerdas de las historias de papá sobre derretir nazis con esto? Sí Aún me encantaban esas historias Ostras, vaya pasote Vale, pues ya sabemos qué munición tenemos que coger Ponía desconocida, ¿no? Vale ¿Esto no decía que era amarillo? O algo así Vale, esta no se puede ¿Por qué tanta prisa? Llego en nada Mira, ya se coló Vale, esta sí se puede Punto rojo se puede Y esa también Vale Vamos allá Espera un segundito Ay, si es la pistola Es la pistola Yo quería esta Vale, cuatro habilidades ¿Cómo que cuatro habilidades? Tengo dos Vale Vamos a desbloquear esta, sí Me encanta esta Equipa tres mejoras Si deberías una modificación Vale La marca de este Se centra en el daño Vale Pues llevo esta Sí Bien, perfecto Bien, bien, bien La pistola Vale Es un poco coñazo esto Es un poco coñazo Vale Vamos a Uy No sé por qué estoy en esta postura Siempre me pongo así con los hombros Los tengo muy tensos Achtung, Achtung Aufgrund der terroristischen Bedrohungslage In Neu-Paris Sind sämtliche Angehörige der Estapo Verpflichtet, Überstunden zu machen Vielen Dank Alles klar, bereit machen Hostia Qué susto me dio ¿Ah? ¿Breletece, desales? Buah, se centra la distancia Va a ver que si se centra la distancia Qué buena A ver, vamos un momento por aquí Ah, perfecto, mira, munición Menos mal que... Menos mal Menos mal Vale Vamos Vamos por aquí Y este Que se quedó aquí bugueado, tío, mira Ahora Ahora está bien Ya está Hay un ascensor ahí detrás Busquemos cómo acceder a él Sí, joder Uf Sigue así, soft Sí, joder Sí Vale No sé si se puede No 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 No, no Por aquí no podemos Curioso Curioso Vale Vale Vale, ¿esta es la munición? Vale, hay que hacer estas misiones Vale, hay que explorar todo esto, eh Chicos, por si hay notas y esas cosillas Vale, estas son como una sala de archivos Si, es una sala de archivos Munición no identificada, por lo tanto Vale Vale, vale, más Vale, vale, oye, cogemos todo esto, de paso Ah, no podemos entrar Ah, está Está así Perfecto, vale Yo creo que no hay Yo creo que no hay nada más No Esta, me parece que esta no Es una sala de control No, 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 no Genial Perfecto Cerrada por misión Cerrada por misión Chicas Cuando todo esto termine Lo celebraremos con vino y cigarrillos Os lo prometo Vale 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 Vale, cuidado, cuidado, cuidado Hacemos daño, hacemos daño, baby Buah, que es Vale, vale, colega, vale Nos queda poca munición, pero eso que hay ¿Le hemos dado? Vale Vale Vale, no tenemos munición Significa que no tenemos No, no tenemos munición Chicos Vale No veo yo esto, eh No, tío No Buah, ya Eso ha sido increíble Eso Perfecto Sofi Perfecto Muchas gracias Bien, 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 bien Lo has hecho muy bien Vale Estas que te sales Estas que te sales Digo así Bien Vale, tenemos Sí Tenemos Hombre, ¿qué tal está usted? Estaba aquí escondido, eh Campero Vamos Vamos, hay que irse Que grandes Tío ¿Qué opinas del libro de Arthur y Kenneth? Es genial, eh Sí, bueno, no está mal Pero lo que de verdad me gusta es descubrir todos esos nombres chalados de británicos Brunella, Tricklebank Cuando lo termines, te encantará, Abby Te lo garantizo totalmente No, no hay punto de guardado aquí Chicas El ordenador principal de esta torre se encuentra en los archivos de la Gestapo Casi arriba Intentad llegar allí Corto y cierro Achtung, Achtung Als Angehöriger der Gestapo Sind Sie für die Sicherheit von Leutmaris verantwortlich Halten Sie daher Augen und Ohren offen Vielen Dank Hast du die Befehle von Turmkommandant Mittelstein mitbekommen? Wegen dieser Terroristenmädchen Ja Glaubt ihr wirklich, wir kämen nicht mit zwei kleinen Rutzgehören zurecht? Vale, de momento no nos han visto ¿Podemos ir por aquí arriba? Pues subir Vale Vale, vamos a hacerlo Vamos a ir por aquí arriba Me parece que tenemos que bajar aquí Sí Me parece que sí Que tenemos que bajar aquí, tíos A ver, vamos a esperar un momento Vamos a esperar un momento Sur, la ruta de este Ahí Se oye algo Este no es nuestro terreno No, no lo es, no lo es Objetivo marcado por allí Vale Se supone que esto es para descifrar A lo mejor hay un disquete o algo aquí para descifrar Eh, aquí ¿Qué es esto? Combatiente de la resistencia El gobierno parisino y el general Lothar Empiezan a considerar la arquitectura de Haussam Como algo aburrido y redundante Algunos creen que es su forma de distanciarse De los gustos personales de Hitler Han comenzado a introducir la arquitectura Típica de Alemania a la ciudad de París Se denomina el brutalismo Construcciones de hormigón pensadas para resultar impresionantes Y prácticas a la vía de los ciudadanos Uy, perdón Los ciudadanos Eh, ya están molestos por estas obras de construcción Que abarcan toda la verdad Pero las autoridades locales Tienen planeado endulzar la situación Con vales de racionamiento extra Para los ricos Y la reubicación de familias Con bajos ingresos Vale No, 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 no No, tío, estamos jodidos La jodimos Hostia, como la jodimos, tío La jodimos Cuatro, nivel cuatro, tío No, no No, tío No, no Ven aquí, ven aquí Es que es nivel cuatro, tío Se nos jodió el tema Este nazi va a caer Sí, hermana Eres una campeona Vamos Uff Vale, 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 vale Bien, de momento Bien, bien, bien Oye, se nota, eh, el nivel Vale, vamos a comer esto Y, por supuesto Bien Bien Vale Terminal de disquetes Sí, pero no tenemos ninguno, tío Ah, vale, vale Tenemos de estos Uy, ¿y esto? Uff, vale, vale Es que no tenemos ningún disquete, tío A mano Hasta nos están pillando Por si acaso Vale Mola, mola mucho lo del deslizamiento Mola muchísimo Vale Bien, un documento Eh, nota de Bernard Uy, perdonad Voy a estornudar otra vez, creo Vale Eh, Walter Walter, cuando regreses Necesito que envíes Al departamento 3 El de tu No, no No Joder Hijo de perra A ver Si nos quedamos con la nota, eh A ver, chicos Eh, perdonadme Eh, vamos a leer ese Documento Nota de Bernard Nota de Bernard Creo que era, ¿no? Eh Uff Como para saber cuál es Ahora A ver, nota de Bernard Era Nota, nota La que estábamos leyendo antes Esta Vale, Walter Cuando regreses Necesito que envíes Al departamento 3 El documento que deje en tu mesa Relacionado con el incidente Del castillo de Wolfenstein En el 48 Un antiguo soldador Ingresado en el hospital de Veteranos Afirma haberse encontrado allí En el 48 Y haber visto Como soldados muertos Volvían a la vida Alguien del departamento 3 Debe encargarse al testigo Los detalles concernientes A lo sucedido En el castillo de Wolfenstein Nunca deberían hacerse públicos Eh Además El comandante Schreiber Necesita información Sobre un lugar Llamado Laboratorio X ¿Tenemos algo En los archivos al respecto? Nunca había oído ese nombre Hai Hitler Comandante Bernard Vale Pues tíos No tenemos disquetes Al menos por aquí Yo creo que no tengo nada por allí No No tengo ningún disquete Así que nada A ver por aquí No sé si habrá algo por aquí Pero Como todo esto son Documentos secretos Y esta historia Algo En algún despacho Tiene que haber algo Interesante Y merece la pena Investigarlo Esto monedas Esto monedas Pero por donde se entra En ese despacho Por allí Nada tío Eh Hombre Unas gafas 3D De esas de coleccionables Pero ya sabéis gente Estos son Para mi son tonterías No merece la pena A ver ahí abajo En recepción En esa mesa Es que han A ver Curios Vale Es que esta arma También Hay mesas por aquí Creo Si pero nada Nada chicos Vamos al grano Vamos al grano Porque si no No acabamos Esta mesa Esta sala Está despejada Porque vinieron todos Ahí está Nota En Soldados Necesito que dejéis Todo lo que estáis haciendo Y comenceis a investigar La desaparición De la saúde Del jefe de Gestapo En París El comandante Weber La perra fue vista Por última vez Hoy mismo En el parque De la General Angel Llevaba un chaleco De tercio Pelo rojo Se llama Fraulín Elisa Pero también responde Al nombre de Elisa Lleva el cuello Una chapa En forma de corazón Con su nombre Esta orden Viene directamente Del mismísimo Uber Comandante Weber Y se considera De máxima prioridad Esperemos Que se la encuentre Sana y salva Porque cualquier persona A la que se considere Implicada En este asunto Se enfrentará A un destino Peor que el de Terror Billy Ocupaos de ello Comandante Manfred Vale Eh... Vale, vamos a descifrar Estaba aquí No, no estaba aquí Estaba Estaba arriba Era arriba Era arriba Y este tío ¿Qué hace aquí? ¿Pero qué cojones? Oye Vale Ya hemos encontrado ¿Pero qué coño, tío? ¿Pero qué hacen aquí esos? Increíble No Vale, a ver Eh... Código de la ascensión Autualizado Hice lo que me pidió Uber Comandante Sí que el comandante Félix está furioso Porque lo va A trasladar Eh... Al yermo ruso Debería haber tomado Precauciones He actualizado el código De la puerta Del extensor De... De la... A ver He actualizado el código De la... De la puerta Del extensor A4351 Vale 4 3 5 1 Ya no debería sufrir Las visitas no deseadas De ese molesto hombre Que ya no tendrá acceso a esta red Siento muchas molestias High Healer ¿Has visto esa cosa? 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 Vale Ya lo pone 4, 3, 5, 1 Sí Perfecto Perfecto Vale Aquí hay los archivos Qué grandes son tío Qué grandes tío Qué grandes son Son como niñas Son como niñas Hermanas Os dirigís a las oficinas De la Gestapo El ascensor Que lleva los archivos Debería andar cerca Seguid así Recibido, Abby Vale, perfecto No tenemos guardado Eh... Guay Guay, guay, guay No tenemos guardado aún Chicos Hay que subir Vale Otras gafas más de... Bah Coleccionables No puedes parar esto No puedes parar aquí Porque se nos jode el chollo Uy Aquí alguien sube Aquí alguien sube Me cago en la leche No se han oído Van a encontrar a este Pues tenemos que subir Lo que no sé es por dónde Tenemos que subir Y no sé por dónde Tío ¿Cómo se sube? Tiene que haber Un ascensor o algo Tío Tiene que haber La jodimos Fuera Vamos, vamos Hay que olvidarlos Hay que olvidarlos Hay que ir a por esto Fuera Vamos a coger algo Por aquí Y pista Vamos Están, están ahí Vamos Venga 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 Sophie Puñito Vale 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 Ceder a los archivos Recordad chicas Los archivos estarán muy protegidos Conseguid las llaves De los comandantes De la torre Para desbloquear el ordenador Y yo pueda hackearlo Buena suerte Pues gente Justamente Justamente ahí apareció La cinta sin hacer nada Por lo tanto Eso es un punto de guardado Y gente No podemos salir Porque si no Se nos alarga el gameplay Y no quiero que se alargue más De lo necesario Así que gente Vamos a dejar aquí En la misión Vale En la prisión de hermano 1 Aquí con Sophie Y en el próximo capítulo Pues nos apoderaremos De esas llaves Del ordenador Vale Porque son dos Y va a llevar tiempo Enemigos y tal Y como ya veis Tuvimos que pasar De todos los nazis No quería matarlos Porque si no No están hasta las tantas Hay que intentar Pues hacer las misiones Algunas rápido Pero oye También si Se nos ponen alemanes Por medio Pues a cascar Y a matar Ya sabéis que esto Va de matar nazis Pero Gente Cuando la cosa lo requiere Hay a veces Que hay que evitar las luchas Así que bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado el capítulo Y ya sabéis lo que hacer Lo de siempre Y como siempre Un buen pulgarazo arriba Se os moló Hace abajo si no Y si me queréis dar Pues ese apoyo Que como siempre Os agradecería Montonazo Pues ahí tenéis La caja de suscripción Nada más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias por estar ahí Y en el próximo capítulo Nos vemos aquí Con Jessy Y con Sophie Nada más gente Cuidaros Chao